La mente es un instrumento magnífico si se utiliza correctamente, sin embargo si se utiliza mal se vuelve muy destructiva. Para expresarlo mejor, no es que utilicemos mal la mente, normalmente no la utilizamos en absoluto, es ella quien nos utiliza a nosotros. Para producir un pensamiento se requiere una cierta cantidad de energía, energía que dependiendo de la intensidad y naturaleza que empodera a ese pensamiento se proyecta de diferentes maneras tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera de nosotros, pues así como es adentro, es afuera. En este video exploraremos lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y la energía que proyectamos al exterior cuando generamos pensamientos y emociones negativas. La química más sofisticada del universo se produce en el interior de nuestro cerebro, en el hipotálamo, el cual es como una minifábrica, un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas producto de la naturaleza de las emociones que experimentamos. En palabras más claras, hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En ese orden, en el hipotálamo de nuestro cerebro se reúnen pequeñas cadenas de proteínas llamadas péptidos, las cuales cuando se produce actividad neuronal se ensamblan en determinados neuropéptidos, y estas neurohormonas son la base de los estados emocionales que experimentamos diariamente, desde la depresión y la ansiedad, hasta los estados más elevados como la felicidad y el éxtasis. Entonces en el momento en que experimentamos un estado emocional, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido, y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo, y cuando éste llega a la sangre, impregna cada célula del cuerpo con la química resultante de la emoción que producimos. Esto significa que emociones negativas como el odio, la ira, la envidia, la depresión, entre otras similares, envenenan nuestra sangre y transportan ese veneno a cada parte de nuestro cuerpo, impregnando cada célula con la química resultante de esa emoción negativa. Recuerda que más de un 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, creadas en la mente inconsciente. Sin embargo, como lo decía Carl Jung, el inconsciente no es algo malo por naturaleza, sino también es fuente de bienestar, no solo oscuridad, sino también luz, no solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. Ahora echemos un vistazo a lo que sucede cuando proyectamos estas emociones negativas hacia el exterior. En primera instancia, existen dos formas de acceder al poder escondido que reside en las energías de la mente. La primera es a través de la quietud que se produce en un estado de meditación y la segunda es a través de la intensificación de las emociones. De hecho ingresamos a estos estados de trance naturalmente todo el tiempo, cuando vemos una película, cuando conducimos, cuando tenemos relaciones sexuales o cuando simplemente tenemos conversaciones internas. Desafortunadamente en la mayoría de personas, la intensidad de las emociones como la ira y el odio es mayor que la intensidad de las emociones de polaridad opuesta como la alegría o el amor, pues la ira y el odio son sentimientos más efectivos para mantener la mente enfocada en relación con las emociones de polaridad contraria. Si odias a algo o a alguien, no puedes sacarlo de tu mente. Es por esto que las personas que han aprendido a utilizar las energías de su mente, se empoderan con odio e ira y los proyectan al exterior, ya sea conscientemente por medio de prácticas ocultas, para beneficiarse a ellos mismos o a otras personas con el fin de ganar dinero, o enfocando su mente inconscientemente en estos estados de rencor, ira o envidia. Y de hecho en la mayoría de casos les funciona, pues este tipo de emociones negativas enfocadas producen resultados más rápidos. Sin embargo a lo largo del tiempo, traen consigo efectos de la misma naturaleza y mayor intensidad a quienes los proyectan. Sin embargo cabe resaltar que estos sentimientos negativos también se pueden enfocar en otras direcciones para producir resultados positivos, pues si sufres experiencias desagradables una y otra vez, en lugar de proyectar tu ira en contra de otras personas, puedes enfocar esa emoción para reconectar tu cableado neuronal y romper los hábitos que te mantenían girando en esa rueda de sufrimiento. También puedes usar estos sentimientos negativos conscientemente como un mecanismo de defensa o ataque, si es estrictamente necesario para proteger tu integridad. Sin embargo recuerda que el arte de la guerra enseña someter al enemigo sin luchar, como lo menciono en el video del comentario fijado. Ya para terminar cabe mencionar que cuando estos sentimientos negativos se vuelven un estado predominante en un individuo, se crean conexiones neuronales con base a esos estados emocionales. Es decir que si todos los días te enojas, te frustras o sufres, todos los días estás reconectando y fortaleciendo esta red neuronal. Y esto significa que tu flujo de pensamientos y emociones quedará atrapado en un bucle en tu mente subconsciente hasta que rompas ese ciclo y dejes de reaccionar de la forma en que siempre lo haces.